Pudo Maximiliano Steinmann que hizo la cobertura, pudo la generación dorada, pero no todos pueden, porque Independiente no pudo y obviamente Cristian Díaz no va a seguir como entrenador. Ramón Díaz va a asumir en las próximas horas, mañana el video día sería presentado, posteriormente sería a cargo por la tarde del plantel profesional, transformándose en el nuevo técnico de Independiente. Claro, justo nos íbamos al partido, pero espere un cachito, tenemos tiempo todavía para ver al rojo. Mientras tanto la noticia más importante por estas horas, luego de lo que fuera la decisión del turco Antonio Mohamed, porque dijo a mí me echó la barra, se fue de Independiente, golpeó la puerta a Ramón, ya tiene todo acordado para transformarse en las próximas horas en el nuevo técnico del rojo. Siempre con rojo Ramón, ¿no? Porque siempre antes fue de River, siempre el color predominante. Rojo y azul, San Lorenzo. Rojo y azul, siempre con el colorado. Bueno.